Que alguien pare el tiempo en este instante Prométeme que esta vez es verdad Que no vas a mirar hacia otra parte Que yo no sé si podré soportar Tan solo tú, capaz de hundir mi mundo con una palabra Tan solo tú, capaz de hacérmelo olvidar No te alejes esta vez, no juegues a intentarlo Si no hay distancia entre los dos, no hay nada que haga daño ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que lo nuestro no era suficiente? ¿Cómo a nuestra historia escribe de nuevo el final? Dicen que la noche es más oscura Cuando nacen los rayos de sol Se nos hizo tarde y no nos dimos cuenta Y el silencio se hizo con la habitación Tan solo tú, capaz de hundir mi mundo con una palabra Tan solo tú, capaz de hacerme la vida No te alejes esta vez, no juegues a intentarlo Si no hay distancia entre los dos, no hay nada que haga daño Cuando fue el momento en que sentiste que lo nuestro no era suficiente Toma nuestra historia escribe de nuevo el final Sobran las palabras y se quiere amar Quedan los recuerdos en algún lugar Somos un mensaje que no entiende nadie Nadie entenderá No te alejes esta vez, no juegues a intentarlo Si no hay distancia entre los dos, no hay nada que haga daño Cuando fue el momento en que sentiste que lo nuestro no era suficiente Toma nuestra historia escribe de nuevo el final